22 de agosto Aquí estoy En la nada Reconociendo Que solo Dios existe Y solo hay un eterno presente Y cada día, que cada instante En el que creí estar en el tiempo No existe Solo es el infinito Más Me doy cuenta en este sueño Que al darle valor al tiempo y al espacio Puedo utilizarlos también En favor Del plan de la salvación Que no es más que Ese plan Del deshacimiento de todas ideas equivocadas De todas esas ideas equivocadas En las que me creí separado de Dios En las que me creí Separado de mi padre Pero Si utilizamos aquí un símil ¿Cómo podría un hijo separarse de su padre Si por su cuerpo corre la misma sangre? Si el aire que respira es el mismo del padre ¿Cómo podría ser esto posible? Es decir La separación fue solo una idea El hijo no ha dejado de ser quien es Y su padre tampoco Y mi padre está allí Está aquí Siempre ha estado Y de algún modo Sabiendo o reconociendo Que yo que soy su hijo En lo más profundo de mi ser Jamás me he separado de él Y mi mente confundida En el plan de la salvación Poco a poco va quitando Todos esos velos Y va regresando A casa A la casa de mi padre En plenitud En la totalidad de la mente Que es una sola Junto con Dios Y no existe nada más